Quiero que prestéis atención porque esta broma es muy buena. O sea, cuando digo que es muy buena no os lo digo por decir, ah, te estás diciendo lo que siempre. No, esta broma es muy buena. Coco, ¿de qué iba? Hace mucho que no suena esta broma. De hecho, creo que en Andayas no la pusimos. Va de una señora que nosotros le tenemos que enviar unos ojos. ¿Cómo? Unos ojos. La pusimos al principio de Andayas, ¿sí? Bueno, la pusimos apenas empezó. Este año no, bueno. Deja, deja, el charco, deja el charco, venga. Ya está Raúl por el suelo riendo, llorando. Cuestión, que va de unos ojos que le tenía que enviar a esta señora. Vale, venga, vamos a escucharla. Es muy buena, mucho. ¿Qué pasa, Coco? Nada, que la pongas. Sí, dígame. Sí, mira, ya tenemos las cajas acá con todo el pedido. Son las 25. ¿Cómo hacemos? ¿Te lo enviamos a tu casa o venís a buscarlo al puerto? ¿Cómo, cómo? Que tenemos las cajas ya. ¿Pero qué caja? Aquí no es, eh. A ver, ¿el número que estoy llamando es el de su casa? Sí, pero yo le digo que qué cajas son. Ojos tailandeses, son 25 cajas. Y por el peso, a ver, espere que levanto. Y habrá, sí, habrá unos 3, 4 kilos por caja. Pero, no, no, nosotros no nos vamos a comprar nada, eh. A ver, a mí me da igual si los compró, si los robó, si los hizo, lo que quise. Que no lo sé, que no, que nosotros no hemos pedido nada. Eh, no me grite, que yo soy un transportista nada más. Bueno, pero es que yo no le digo nada, yo que sé lo que es eso, dice, se los robó, si nosotros no vamos a ir a Irlanda. ¿Hace implantes de ojos o algo? ¿Qué va? Ah, no sé, que tiene alguna clínica, algo. Que no, que no, que no, que nosotros no es eso. ¿Son para usted? No, no. ¿Usted tiene los dos ojos? Hombre. ¿Pero son para uso particular o para la venta? Que no, que yo no he pedido nada. Bueno, a mí no me deje ahora con las cajas, yo se las llevo. ¿A mi casa cómo las va a traer? A ver, las solemos llevar en una furgoneta. No, 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 a mi casa no traiga nada porque yo me voy a pedir ojos. ¿Para qué quiero yo ojos? No sé, usted sabrá, pero ¿qué hace? ¿Se las vende a algún sitio? A mí me da igual los negocios. Que no, oiga, que yo no tengo nada, que esto es una casa particular, normal, un matrimonio. ¿Y usted qué hace? ¿Los trasplantes de ojos en su casa? ¿Pero cómo voy a hacer trasplantes de ojos en mi casa? Sin esterilizar ni nada por el estilo. Mire, a mí me da igual, yo no me meto en eso, yo no soy policía, yo no soy nadie. Bueno, pues vaya usted a la policía y ya está. Pero, ¿y qué le voy a decir a la policía? Ah, usted sabrá, yo no tengo ojos, ¿cómo voy a tener yo ojos? Yo si voy a la policía, le digo que estos ojos son suyos. ¿Mío? Usted está, vamos. Yo quiero solucionar esto más que usted. No, no, ¿cómo lo vas a solucionar si yo no tengo nada? Usted no tiene nada porque lo tengo yo acá a todos sus ojos. Pues entonces, ¿cómo va a tener mi ojo ahí? Vamos, que viene ojo de Ylanda. ¿A quién le faltan los ojos en su casa? A mí, a nadie. ¿Y entonces para qué los quiere tantos? Pero yo para qué quiero ojos. A ver, ¿usted me permite abrir una caja? Escuche lo que le digo, eh, bajo su posibilidad, eh, porque yo no tengo nada, eh. Abre usted lo que quiera. Pero, a ver. Que ahora llamo a la policía, que venga. Que ahora mismo voy a la policía, yo. Usted, yo necesito su autorización. Pero qué, usted, mire, mire. Pero qué dices tú. Escúcheme, caballero. ¿A quién le faltan ojos ahí? A mí, es del culo. Pero, a ver. Mírate, Bartolo, por favor. Me voy a la policía, cojo. Dígame. Autoríceme a abrir una caja. Eh, no le abre ninguna caja porque yo no he pedido nada. Pero, eh, si no me autoriza a abrir la caja, yo le mando los ojos. No, no, no. Yo ahora mismo voy a la Guardia Civil y ahora cojo un número aquí. No. Voy yo y le digo que tiene un montón de ojos que ahora no se quiere hacer cargo. Pero, ¿a dónde los tiene usted? Abajo del camión, listos para cargarlos. Ande. Haga allá donde quiera y le dé la gana. Pero, escúcheme. Se cree que llama, pero le ponemos los tonos nosotros. Sí, buen día. La Policía Nacional, mire, tengo un problema ahora mismo que me están llamando por teléfono. Sí, dígame. Un tío que es extranjero ahora mismo y me está diciendo que viene de Irlanda uno, ojo, ojo, muchos ojos. Bastantes ojos. De Irlanda, que se van a poner los ojos malos. ¿Y la persona es española? No, no es española. Le paso con el Departamento de Personas No Españolas, un segundo, por favor. Vale. Departamento de Personas No Españolas, dígame. Mire. Explíqueme cuál es el inconveniente que yo tengo que tomar nota. El inconveniente es que me ha llamado un señor. ¿Cuál es el problema? Dígame. Que trae ojos de Irlanda. ¿Ojos de dónde? De Irlanda. Ah, ojo. Para mi casa. Y que tengo que ir a por ellos, que si viene con la fogoneta o voy a por ellos, que está en el puerto. ¿De dónde son los ojos? De Irlanda, Irlanda, no sé de... Espere que le paso con el Departamento de Objetos Traídos de Irlanda. Me va a pasar con el Departamento de Ojos, donde vienen las cosas, Irlanda. Buen día, señora. Dígame. Buenos días. Departamento de Objetos Enviados de Irlanda. Sí, que mire, me llama un señor que dice que trae ojos para nosotros de Irlanda o Irlanda o no sé. Ojos, ojos, ojos reales. ¿Ojos reales? Ojos para ver. Sí, sí. ¿Usted tiene los dos ojos? Claro, ¿y mi marido? Le paso con el Departamento de Ojos, un segundo por favor. Pero si es que dice que está en una fogoneta. A tres me han pasado ya. Departamento de Ojos, dígame. Mire. Tengo, me están pasando la información aquí por el ordenador. Sí. Usted está hablando con el Departamento de Ojos, dice que usted está pendiente de recibir unos ojos traídos de Irlanda. ¿Qué va? ¿Pero cómo vamos a traernos otros ojos para aquí, eh? No sé, ¿usted qué utilidad le da a los ojos? Ninguno, si yo tengo mi ojo y tengo todo, si es una casa particular. ¿Los ojos suyos que están en las cajas que había traído el caja? No, los tengo yo puestos. ¿Usted tiene sus ojos puestos? Pues claro, ¿y mi marido? Ah, vale. ¿Y qué pasa? ¿Losotros son de recambio? Que yo que sepa lo que es. ¿Y entonces por qué nos quiere enviar los ojos? Porque ese señor quiere traérmelo a mi caja ahora. ¿Qué cosa quiere llevarle? El ojo. ¿Y usted no tiene ojos? Claro que tengo ojos, oiga. Le voy a pasar con el que manda. Un segundo por favor. Ahora, ahora. ¿Me va a mandar con el que manda? Me va a mandar. ¿Y usted qué? ¿Qué está ahí? ¿Es de Landa? Si nosotros tenemos los ojos. Aquí el que manda, buenos días. Buenos días, mire. ¿Por qué no quiere recibir los ojos? Porque yo no tengo ojos, ni yo he pedido nada. ¿Usted no tiene ojos? Yo tengo ojos. ¿Dónde los tiene? Pues puestos en la cara. Tenemos dos soluciones. Una solución es que usted lleve de vuelta los ojos a Irlanda, donde dice que los compró. Sí. Nosotros le podemos facilitar una Zodiac que tendría que ir a Remo, usted llevando los ojos a Irlanda. ¿Yo? Sí. ¿O los quiere llevar remando hasta Irlanda de vuelta? ¿Yo? Dios me libre. Ya harán lo que quieran. A mí me deje, ¿eh? ¿Podría ir cambiándoselos también a su marido? ¿Pero cómo le voy a cambiar a mi Mario los ojos si mi Mario tiene los ojos normales? Mire, le cuelgo, ¿eh? Si no tiene ojos, ¿cómo va a ver dónde colgar? Pero si yo tengo ojos, ¿cómo no voy a colgar? Anda ya, con Xavi Rodríguez.